El programa de recolocación externa del Corte Inglés ha sido diseñado para dar respuesta a todos aquellos profesionales que se adhieran al mismo. El objetivo es ayudar a que cada profesional encuentre un nuevo proyecto profesional y personal en el menor plazo posible en las mejores condiciones acordes al mercado. Alineando tus valores, tus motivadores, tus expectativas, tus necesidades en estos momentos para que el siguiente paso sea de forma acompañada. El protagonista del programa es la persona. Entender su situación, sus prioridades, sus necesidades y motivaciones ante este nuevo proyecto vital que comienza. Nosotros vamos a aportar sobre todo a la experiencia de consultores que entienden y que tienen el conocimiento tanto de los perfiles como del mercado y ayudarle a explorar las diferentes alternativas que irán en función de cada una de las necesidades de la persona. Todo ello lo vamos a hacer definiendo compromisos. Una duración mínima de 12 meses. Un compromiso de recolocación. El programa seguirá activo hasta que se alcance. Un compromiso de flexibilidad y adecuación a las necesidades y los tiempos de cada persona para que pueda decidir en qué momento activar, desarrollar, paralizar o finalizar el programa. Un programa de consolidación que permita que cada persona pueda asegurar que se consolida en ese nuevo proyecto profesional. Y si no, volver al programa para procesar y continuar en su búsqueda. Un compromiso en la captación de ofertas de empleo y cómo diseñar itinerarios de mejora de la empleabilidad para cada una de las personas valorando no sólo el proyecto a corto, en el medio o en el largo plazo. Y además, cómo no, la familia. Cómo ayudar a tu entorno, a posibles familiares que tengas en desempleo. Y al fin y al cabo, cómo ayudarte en esta transición para conseguir un proyecto en el menor plazo posible. Es un programa, sobre todo, que ayuda a pasar el duelo de salir de una compañía durante muchos años que no deja de ser tu casa. Pues por lo menos darle herramientas para que puedan incorporarse de nuevo al mundo laboral. El momento de la transición es un momento de toma de decisiones, donde hay que explorar diferentes alternativas y diferentes opciones que encajen con lo que queremos hacer en este momento y con lo que nos motiva. Habrá personas que decidan continuar en una línea similar o haciendo una profesión parecida a la que han hecho estos últimos años. Incluso personas que rompan totalmente y que decidan optar por una formación o el emprendimiento, que también es una de las alternativas. Para cualquiera de esos itinerarios lo que van a tener es el asesoramiento, los recursos y la formación para poder llevarlos a cabo y que sean una realidad. Al final, nuestro objetivo es que encontréis una alternativa acorde a vuestras motivaciones y situación en el menor plazo posible. Se valora mucho tener una mano amiga, sobre todo que te atribuye a la realidad de lo que está pasando. Es decir, entender que esto es algo normal y que hay que volver a recomponerse para volver a crecer en el ámbito laboral. En mi caso, después de tres meses, he tenido la falta de recolocarme. Para mí, para mi experiencia personal, este programa ha sido fundamental. Veo todo con una visión bastante más amplia. Este no tiene por qué ser el final, sino el principio de algo mejor, bastante mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!